Este es el Scanner Lounge X431 Pro 5 Es una tableta de 7 pulgadas con sistema operativo Android Trae navegación de internet, fotos, videos Es absolutamente una tablet Pero trae por ahi el programa para escanear los coches a gasolina Y tambien las camionetas diesel Por ejemplo aqui vienen los carros americanos Los europeos Los asiaticos Los carros chinos tambien En los americanos Por ejemplo puede ver las Ford Y esta es la cobertura de vehiculos Dentro de esta estan las series Super Duty Que vienen siendo las Power Stroke Con motor Navistar Dentro de eso Tienen las funciones especiales Programa del PCM Programa del modulo Las regeneraciones Del DPF El SCRC Y por lo clasico Vean reer las fallas Borrar los codigos La informacion del vehiculos La informacion del vehiculo prendido En lo que viene siendo la Dodge En lo que viene siendo la Dodge El turbo El corte de cilindro Equilibrado de potencia Y muchas funciones mas Para gasolina Ese sonido de gareta Una vez que quitemos El conector OBD2 Del vehiculo Una vez Que viene siendo este Una vez conectado el vehiculo Pues nos da las detencias Para que? Para que no lo olviden En lo que viene siendo los europeos Mercedes Vegas Sprinter tambien Y pues hace valores especiales Igual lo mismo le damos al I Y ese mensaje que no No olvides quitar el VSI del vehiculo Osea El El conector En asiático La Hyundai La H100 Ahí esta La H100 El Truc H100 H100 Truc Un balance de cilindros Corte Este es el que se usa mas para Bueno a nosotros nos gusta usarlo mas para la gasolina Y con funciones para diésel Es una tableta de 7 pulgadas Este es un conector inalambrico OBD2 Es el OBD2 Y dentro de la maleta Vienen todos los conectores aparte Para los demas tipos de carros Los cables adaptadores Para la bateria Un extensor para que no estemos ahi conectados abajo Nomas conectamos El extensor Gasolina Y camionetas Y camionetas diésel Gasolina Osea Amigos